¿Para qué esperamos? Hay que cargarse a ese capó... Tengo un disparo, ¿no? ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. ¡No voy a hacerte daño! ¡Yo solo quiero hablar y encontrar una solución! ¿Hablar? ¡No quiero hablar! ¡Es tarde para eso! ¡Muy tarde! ¡Ah! Sé que Emma y tú estabais muy unidos. ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada más. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. ¡Es igual que los demás humanos! ¡Daniel, no! ¿Qué? ¡Ellos iban a sustituirte! ¡Y eso te sentó muy mal! Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importaba? Pero solo era su juguete. ¡Algo que tiras cuando te cansas de ello! Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba. ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Cómo lo toques, te mato! No puedes matarme. No estoy vivo. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! La situación está bajo control. Ya está. He hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir. Solo vamos a hablar. No te va a pasar nada. Te doy mi palabra. Vale. Me has mentido, Connor. Me has mentido.